La apertura de Filipín y Sonado Aguirre por los 200 años en la ciudad del Bicentenario de Villa Bonador Gale. A mi lado, dos grandes de las movidas santafesinas, Grupo Anegría, el abuelo Ragio y nuestro nuevo cantante, impresionante, bueno. Unas palabras, cortitas y por lo que esperan en esta noche. Bueno, antes que nada, muy buena noche para vos, para toda tu gente. La verdad que es contentísimo estar aquí, en mi serie, la verdad, en mi canal, presentando lo que es el nuevo material de Anegría. Y agradecido a toda la gente por el recibimiento, que siempre que venimos, la verdad que nos reciben hoy, pero muy bien y contentísimos. Bueno, bueno, agradecemos la visita y bueno, te pedimos un saludo para Coperno Samba Show y para toda la gente de Rosario y Villa Bonador Gale. Bueno, para toda la gente linda de Samba Show, para toda la gente de Rosario, Galve, y pues a tenerme de parte de Tito, Baldo, Chiqui, todos los chicos de Grupo Anegría, pues a tenerme. Bueno, muchas gracias, así pasaba Grupo Anegría, máximo exponente de la movida tropical. ¡Seguimos! ¡Alegría! 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 Muy bien, muy bien. Ya está probando, ya está probando y ya largamos el segundo. Pensé que yo era chiquitito, yo era muy chiquito. ¿Cuándo? ¿Hace poco? Estos percusionistas ya hacían éxitos. No, ¿qué querés decir? Porque yo me cubro con usted, porque no. Como yo le digo cosas así, no me ve. Y se correde. Que com' el evangús. ¡ within la de Galvez! Porque Villa gobernador Galvez está progresando. Porque el pueblo se lo merece. Y el intendente se lo brinda. ¡Aquí está, Divina y Santa Fe con todos sus éxitos! ¡In Santa Fe sin NA! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!